Nos encontramos en el Centro Infanto-Juganí Concepción Bengoetxea de ANFAS. ANFAS es una asociación que acompaña a personas con discapacidad y sus familias a lo largo de todo su ciclo vital. El objetivo principal es mejorar su calidad de vida y fomentar una participación e inclusión plena en la sociedad. Para ello, poder comunicarse es fundamental. Pero muchas de las personas con las que trabajamos no tienen lenguaje oral o en pudiendo comunicarse mediante el habla, lo hacen de una manera ilimitada. ¿Te imaginas no poder compartir tus ideas, opiniones, deseos o inquietudes? ¿Imaginas cómo sería tu día a día si no pudieses hacer preguntas, informar de que te duele algo, hablar sobre cómo te sientes o contar algo importante que te haya pasado? Esta es la realidad que viven a diario muchas personas con desafíos en la comunicación. En ANFAS queremos dar voz a esas personas y por y para ellos se creó el proyecto Comunícate. Con estas personas utilizamos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que son formas para comunicar diferentes al habla. Nos apoyamos para ello en la alta tecnología y en softwares especializados en comunicación. Además, nos basamos en metodologías innovadoras como lo son el lenguaje natural asistido y el modelo centrado en la familia. También utilizamos herramientas pioneras que cuentan con la evidencia científica más actualizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!